Mujer recibe tu milagro hoy. Mujer recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios ministró a mi vida de que impartiera a tu vida esta palabra. Yo sé que hay mujeres que quizá le diagnosticaron algo negativo, algo que afecta sus pensamientos, sus sentimientos, su corazón, su alma, y están bajo un sosiego, y están amedrentadas, y están desesperadas y oprimidas. Pero el Espíritu Santo te dice, si tan solo puedes creer, vas a recibir tu milagro. Es por eso que hoy quiero interpretarte una palabra y luego hacer una oración para que Dios haga un milagro en tu vida. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, dice, Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Yo no sé cuántos años tienes enferma, no sé cuántos meses, no sé cuántos días, cuántas semanas. Pero dice la Escritura que ella andaba encorvada, y una persona encorvada es una persona que anda cabizbaja. No puede ver lo grandioso que es el cielo, no puede ver hacia arriba, no puede ver las maravillas que Dios hace. No puede testificar porque vive enferma, vive triste, vive deprimida. No puede caminar hacia el frente con su frente en alto. ¿Ha usted escuchado esa frase de caminar con frente en alto? Eso significa tener actitud, tener identidad. Eso significa saber quién soy, quiénes somos en el Señor. Pero esta mujer estaba encorvada, y por causa de esa enfermedad, no podía pararse. Y la Biblia enseña, seguimos leyendo, la Biblia enseña en el verso 12, que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿qué piensas? ¿Que Jesús no te está mirando? Jesús te está mirando. Jesús te está observando. Él sabe todo lo que estás padeciendo. Él sabe todo lo que está pasando en tu vida. Y el hecho de que Dios no haya hecho un milagro ahora, eso no quiere decir que Él no es Dios. Él sigue siendo Dios, y tú sigues siendo su hija. Es probable que lo que estés pasando sea parte de un proceso para Dios probar tu fe, para Dios sacar lo mejor de ti, para Dios ver a esa mujer clamando, intercediendo, dirigiéndose a Dios. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Dios te está llamando a través de este mensaje. Dios te está hablando a través de este mensaje. ¿Qué vas a hacer ahora si Él te está llamando? ¿Qué fe tan eminente, tan apresurada, tan acertada tuvo esta mujer? Porque Jesús la llamó. ¿Y cómo llegó ella? Como estaba. Estaba encorvada. Hay veces que hay mujeres que dicen, No, yo no voy a buscar de Dios porque me está pasando esto, me está pasando aquello, sufro de esto, estoy deprimida, no quiero saber de gente, y no quieren acudir al llamado. Pero aquí vemos que Jesús la llamó, y ella con su enfermedad, con su carga, fue donde Jesús estaba. Mujer, hoy Dios te está diciendo, No importa la carga. Si Jesús te llama, actúe en fe, muévete en fe, levántate, Jesús le dice, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó, y empezó a alabar a Dios. Al instante, oh Dios, al instante, yo creo en los milagros espontáneos, creo en los milagros del ahora de Dios, creo en los milagros que Dios puede hacer al instante, en el momento. Mujer, recibe esta palabra, recibe tu milagro, pero tienes que creer, y tienes que levantarte. ¿Para qué recibes un milagro? Esa es la pregunta que Dios hace hoy. ¿Para qué recibes un milagro? ¿Para qué recibes un milagro, mujer? Esta mujer, cuando recibió su milagro, empezó a alabar a Dios, empezó a adorar a Dios. ¿Te imaginas una mujer de 18 años encorvada, nada más mirando tierra? Solo mirando tierra, pero cuando Jesús le pone la mano y se levanta, que ella empieza a mirar el cielo, los cielos cuentan tu gloria. Oh, aleluya. Los cielos cuentan tu gloria. Empezó a alabar a Dios, empezó a glorificar a Dios. Si Dios te levantó, no es para que te quejes, mujer. Si Dios te levantó, no es para que otra vez te sientas amargada, te sientas deprimida. Si Dios te levantó, es para que adores a Dios, es para que glorifiques a Dios, es para que busques su rostro en adoración. No importa que te critiquen, que te señalen, sube el volumen de tu alabanza. Hay gente que se va a burlar de ti, que se va a burlar en el estado que estás, demás, pero demuéstrale que tu adoración es más fuerte que tu dolor, que tu adoración es más fuerte que lo que estás pasando ahora. Ella comenzó a adorar a Dios y las escrituras dicen claramente que en el verso 14, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que venga esos días para ser sanados y no el sábado. O sea, tú me estás diciendo a mí que hay una mujer que tiene fe, que es hija de Abraham, que carga una palabra, que carga una promesa y que hay que dejar para mañana lo que ella puede recibir hoy. Cuando a mí la escritura me dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El milagro es hoy. El milagro no es mañana. El milagro es ahora. Este hombre, jefe y líder de la sinagoga, quería que fuere otro día el milagro. Claro, porque él estaba sano y muchas veces el que está sano no le importa el que está enfermo, pero Jesús se compadeció de ella porque Jesús es diferente. Hay gente que quieren que tú esperes años para recibir la bendición. Hay gente que quieren que tú esperes años para ver a Dios obrar en tu vida, pero no tengo noticia para ti. No importa que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tu milagro es ahora. Tu milagro es hoy. Recibelo, mujer. Las escrituras enseñan que en el verso 15 Jesús los reprende. Le dice hipócrita. Le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Sataná tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Jesús rompió con los enigmas humanos. Jesús no fue que diríamos que Jesús abolió una ley. No. Él alteró. Él alteró los tiempos. Mujer, no tienes que esperar un domingo para recibir tu milagro. Hoy es sábado. Estás enferma. Recíbelo. Es lunes. No hay que esperar el martes. Recíbelo ahora. Hoy es miércoles. Mujer, no hay que esperar el jueves. Recíbelo ahora. Oh, aleluya. La Biblia dice que la gente estaba maravillada por ver tantos milagros y tantas señales. Yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios que tienes que aprender a creerle a Dios. Mujer, levántate. Mujer, créele a Dios. Mujer, sé sabia. Sé sabia. Si el enemigo te hace la guerra, ponte a orar. Si el enemigo se levantó contra ti, busca de Dios. Si el enemigo quiere enmudecerte, callarte, oprimirte, alaba a Dios. Pero que haya una actitud en tu vida de que Dios ha hecho el milagro completo en ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo me uno y glorifico tu nombre y doy gracias a ti, Señor, porque en esta hora tú estás haciendo muchos milagros. Tú estás haciendo muchas sanidades. Hay una mujer, hay un hombre, hay un joven, hay un niño que está recibiendo su milagro ahora porque hay alguien que está creyendo. Jesús toca en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si lo creíste y fuiste sana, testifica, porque cuando tú testifica de la grandeza del Señor, ¿sabe qué pasa? ¿Te la suelto o no te la suelto? Uy, suéltela, pastor. Cuando tú testifica de la grandeza del Señor, el infierno es avergonzado. Dios te bendiga y Dios te guarde y pendiente al próximo mensaje. No olvides que ya abrimos nuestra agenda internacional, así que nos vemos en tu ciudad, en tu país, donde creemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes a través de nuestro ministerio. No olvides que estamos en Facebook como Pastor Israel Jiménez, en Instagram como Pastor Israel Jiménez, en TikTok Israel Jiménez Oficial, también en YouTube, suscríbase para ver Prédicas Conjunción, amén, a Israel Jiménez Oficial, y también en Telegram al 346-814-0250, estamos allí para ser de bendición para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde, y únete al avivamiento. Dios te bendiga. Dios te bendiga.